Para quienes recién comienzan a estudiar sobre feminismo y la igualdad de género, conocer lo ocurrido en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York, Estados Unidos, es un paso introductorio necesario. En 1908, 40.000 de sus costureras se declararon en huelga indefinida. Su objetivo era conseguir salarios más justos, su incorporación a sindicatos, jornadas laborales más cortas y rechazar el trabajo infantil. El 8 de marzo de ese año, 129 mujeres murieron quemadas tras ser encerradas por los dueños con el propósito de impedir que se sumen a la huelga. Por lo mismo, dos años más tarde, se definió esa fecha como el Día Internacional de la Mujer, la cual, lejos de ser una instancia festiva, es un recordatorio de las dificultades, injusticias y discriminaciones que viven las mujeres a diario, a pesar de que este acontecimiento ocurrió hace más de un siglo. En el mundo de las finanzas, la exclusión de las mujeres también ha sido notoria. A causa de un sistema machista, por mucho tiempo han sufrido desventajas financieras a comparación de los hombres. Esta realidad, sin embargo, está cambiando gracias al desarrollo del entorno cripto, el cual no discrimina por género. Con una comunidad abierta a recibir la maestría de las mujeres, actualmente varias doctoras, comunicadoras y expertas en negocios destacan por su increíble trabajo. Durante este video, queremos homenajear a 10 mujeres cripto que están revolucionando el mercado hispanohablante. Por cosas de tiempo, lamentablemente no podemos profundizar en cada una de ellas. Asimismo, sabemos que existen muchas otras profesionales que merecen nuestro aprecio y consideración. Por lo mismo, en un futuro nos encantaría continuar nuestro listado. Con esto dicho, ya podemos comenzar. De origen mexicano, Angélica Valle Aguilera es la líder del ecosistema de la Fundación Celo en su país. Si no conoces este proyecto, Celo es una blockchain que busca construir un sistema financiero que permita la prosperidad de todas las personas. Esto sería posible gracias a que esta cadena de bloques es capaz de operar en celulares inteligentes comunes y corrientes. Valle Aguilera, que estudió en la Universidad Luber, Bélgica, afirma que para Latinoamérica esto significa crear herramientas que generen inclusión financiera, que a su vez permiten obtener servicios accesibles, tales como el envío de remesas nacionales e internacionales, créditos a tasas bajas, donativos digitales, pagos por realizar trabajos remotos y la posibilidad de pagar bienes y servicios, entre muchos otros. Almudena de la Mata es experta en negocios y PhD en leyes del Max Planck Institut de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Y entre sus puestos más notables se encuentra haber trabajado para el Banco de España. No obstante, hoy se desempeña como fundadora de Blockchain Intelligence, espacio que imparte distintos cursos relacionados a esta tecnología y a las criptomonedas, sobre todo en temas legales y regulatorios. En esta plataforma, cualquier persona puede introducirse al ecosistema cripto, bajo la tutela de Almudena de la Mata. Actualmente, las criptomonedas son el producto de inversión más popular entre las mujeres de España, de acuerdo a un estudio del Banco Online EN26, algo que no ocurre en otros países del continente europeo. Otra impresionante mujer que lidera la educación cripto en el espacio hispanohablante es la venezolana Ángela Ocando, quien es la directora de la Escuela de Bitcoin y Blockchain en Platzi. Posicionada en Bogotá, Colombia, trabaja con el propósito de facilitar la adopción de las criptomonedas en Latinoamérica, recalcando que la educación es clave para que esto ocurra. Para llegar a su puesto, Ocando se inscribió en Platzi en 2016. Un año más tarde, ganó una de las mil becas para estudiantes venezolanos y al graduarse, se unió al equipo en 2020, convirtiéndose en una inspiración para muchas mujeres de la región. En el reporte global Mujeres y Criptomonedas, publicado en junio de 2021, Marina Spindler junto a Paulina Rodríguez comparten un increíble estudio respecto a cómo las mujeres participan en el ecosistema y cuáles son sus impresiones. Por esto, recomendamos revisar el trabajo de Spindler, que además lidera los programas de mercados emergentes de Chaincode Labs, un centro de investigación y desarrollo de Bitcoin. Bilingüe y multicultural, tiene una maestría en administración pública por la Universidad de Nueva York y una licenciatura en asuntos internacionales. Además, es la fundadora de Spindler Edge, firma de consultoría de comunicaciones y estrategia comercial para empresas blockchain. Romina Cejas, también conocida como Cripto Chica en Twitter y en su canal de YouTube, posee miles de seguidores en sus redes sociales, pues es una de las comunicadoras más reconocidas de Latinoamérica. Hoy en día, trabaja como community manager en la academia DeFi Latam y como Business Development en CryptoAvisos.com, un marketplace donde comprar y vender productos físicos, el cual opera con Smart Contracts y la tecnología blockchain. Los usuarios pueden adquirir NFT, distintos productos tecnológicos, automóviles e incluso inmuebles. Y como CryptoAvisos.com es una idea innovadora prácticamente única en el mundo, Cejas y compañía lo están construyendo desde cero. Otra gran comunicadora es Argelli Vera de Venezuela, Magister en Marketing Digital y Comercio Electrónico, periodista con especialización en publicidad y relaciones públicas. Además de locutora, desde febrero de 2022 conduce el programa de radio MetaBeat. En este espacio, que se transmite por Unión Radio de lunes a viernes de 19.30 a 20.30 hora Venezuela, Vera entrega una guía de negocios para la era del metaverso y las criptomonedas, entrevistando importantes referentes del ecosistema. Al momento del lanzamiento de su programa, la comunicadora comentó. No solo se trata del primer programa de radio diario del sector privado en Venezuela especializado en criptomonedas, que sale en señal abierta por un círculo de emisoras, sino también el primero que es conducido en partner con un avatar. Así que traemos innovación, creatividad y muchas herramientas sutiles. Desde el sur del mundo, Constanza Matus de Chile lidera las relaciones de marca de Buda.com, uno de los exchanges centralizados más grandes de Latinoamérica. Quien también estuvo a cargo de distintas áreas en la Fundación América Solidaria Chile y fue coordinadora de diálogo directo en Greenpeace Chile, logró un importante hito este año al conseguir que la plataforma se certificara bajo el sello Carbon Neutral. Esto fue posible gracias a la iniciativa que busca preservar los humedales del sur de Chile, a través de la función que hoy ofrecen a sus usuarios para que puedan donar satoshis o fracciones de bitcoin cuando retiran sus criptomonedas. Al igual que Angélica Valle Aguilera, Andrea Vargas participa en uno de los proyectos criptográficos más relevantes del momento. La Developer Evangelist y Community Manager Latam de Avalanche, una de las cinco blockchains más utilizadas en el 2021, se dedica a compartir las actualizaciones que surgen de Avalanche. Su participación tanto en medios mexicanos como en entrevistas de canales de YouTube, la posicionan como otra comunicadora de gran importancia para el mercado latinoamericano. Consciente de las dificultades que existen al momento de ingresar al mundo de las criptomonedas, con Avalanche espera que lograr esto sea lo más ameno posible. Todavía, el ecosistema cripto tiene muchas áreas de oportunidad y se está trabajando para tener una mejor experiencia. Mientras tanto, hay que hacer un montón de videos, hay que hacer educación y dar muchos tutoriales. Oriunda de Carabobo, Venezuela, Jennifer Centeno destaca por su trabajo como cofundadora de EdTech Handshaking y moderadora en Money on Chain. Con larga experiencia en las finanzas descentralizadas, también se desarrolla como profesora en el país caribeño. Centeno es licenciada en Administración Comercial y doctorante en Ciencias Económicas y Sociales, y desde su lugar se dedica a compartir noticias y las distintas aplicaciones de las criptomonedas y la tecnología blockchain en Latinoamérica. En una entrevista realizada por Cryptopolis en la plataforma de Audius, Centeno mencionó. Yo sugiero que las personas que incluso vienen del área económica que se tomen su tiempo de entender Bitcoin, de entender que es un dinero verdaderamente escaso y descentralizado, y que las criptomonedas son parte de un ecosistema o patrón que viene a transformar las finanzas. En el mundo de la política, también existen mujeres que promueven la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Una de ellas es Indira Kempis, senadora del estado de Nuevo León, en México. En sus diferentes participaciones en los eventos Talent Land Digital, la política del Partido Movimiento Ciudadano ha destacado la importancia de integrar las criptomonedas en los pagos de servicios públicos como impuestos, multas y pagos a tesorerías en los estados mexicanos. De acuerdo Indira Kempis, legalizar Bitcoin es un avance para la igualdad de condiciones a las personas que están excluidas en casi todos los países, pues las criptomonedas son un aporte para eliminar las barreras existentes. Muchas gracias por mirar este video. Si quieres ingresar en el mundo de las criptomonedas, puedes encontrar a la mayoría de las que mencionamos en este canal en nuestro exchange partner Stormgain. Además, de que puede que te beneficies con bonos de regalo al ingresar. Dejaremos el enlace en la cajita de información, además de que tienes la oportunidad de participar en nuestro grupo de señales de trading en Telegram. ¡Hasta la próxima!